Las personas con discapacidad ya pueden recorrer toda la vía dolorosa en Jerusalén. 12 años después de que comenzaran los trabajos, la ciudad vieja de Jerusalén es ahora completamente accesible. Gracias a la provisión de infraestructuras adecuadas y soluciones de movilidad, las personas con necesidades especiales pueden acceder a todos los lugares sagrados, pero también a restaurantes y tiendas y descubrir la historia de la ciudad. En concreto, las rampas permiten el paso de sillas de ruedas, pero también de minicoches y vehículos especiales de emergencia. Tomamos como referencia a otras 50 ciudades históricas de todo el mundo para ver lo que habían hecho. Hoy puedo decir con orgullo que Jerusalén es la ciudad histórica más accesible del mundo y el resultado es un paisaje urbano confortable. A los turistas les encanta este desarrollo, que los anima a visitar la ciudad vieja. Un musulmán visita Al-Aqsa, un judío visita el muro occidental y un cristiano visita la iglesia del Santo Sepulcro. Esto ha creado un ambiente muy cómodo para personas con necesidades especiales, personas mayores e incluso guías turísticos. Con más de mil millones de personas con diversos tipos de discapacidades en todo el mundo, la ciudad vieja de Jerusalén está avanzando hacia ellos en términos de hospitalidad y accesibilidad. Encontramos rampas en la plaza del Santo Sepulcro que han sido colocadas por las comunidades cristianas para que las personas con discapacidad puedan llegar a la Basílica. A la entrada de la Basílica, las personas con discapacidad pueden pedir ayuda para superar el paso. De hecho, existe una rampa móvil que se puede colocar en la entrada en caso de necesidad y que suele estar situada detrás de la puerta. Por supuesto, los primeros beneficiados de este proyecto son los propios vecinos de la ciudad vieja. También se ha desarrollado e instalado un sistema de orientación para invidentes. Una aplicación gratuita les proporciona información de audio según su elección y ubicación para recibir el servicio o llegar al destino deseado. Se estima que de las 40.000 personas que viven dentro de los muros, hay entre 4.000 y 6.000 personas con discapacidad que necesitan acceso a escuelas, supermercados y clínicas médicas. La ciudad está construida sobre varias colinas y hay miles de escaleras. En el pasado, si alguien estaba enfermo o herido, había que llevarlo a hombros hasta la puerta de Jaffa. Si se producía un incendio, tenían que correr al pozo y llevar el agua a mano. Mientras que hoy los vehículos de emergencia pueden llegar a cualquier punto de la ciudad vieja. Las escaleras eran demasiado agotadoras para nosotros. Yo era porteador. Cuando bajaba con el carro me costaba. Actualmente estoy enfermo y hay otros que están trabajando. Y hoy les es más fácil. Siete agencias gubernamentales han trabajado en la implementación de este proyecto en la ciudad vieja de Jerusalén. Una zona de solo una milla cuadrada visitada por 10 millones de turistas al año. El Ministerio de Turismo, Autoridad de Antigüedades, Ayuntamiento de Jerusalén, Seguro Nacional, Compañía de Desarrollo de Jerusalén Este, Ministerio de Turismo y Ministerio de Asuntos de Jerusalén y de Patrimonio. ¡Gracias!